Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Comenzamos enseguida con nuestros titulares de hoy. Conmoción por caso de feminicidio en Valledupar. Hombre al parecer perteneciente a la India indígena fue arrollado en zona rural de La Paz Cesar. Habitantes señalan que autoridades no han realizado el levantamiento del cuerpo que completa más de 12 horas en el sitio. Hermano de Cabildo Gobernador Canguamo fue víctima de atentado. Hay al cuerpo en estado de descomposición en el río Guatapurí. Taxista resulta herido en accidente de tránsito. Dos heridos en accidente de tránsito en Valledupar. Asesinan a hombre en Codazzi Cesar. Hombre fue asesinado en el barrio La Roca de Valledupar. Ciclista muere al ser arrollado por un vehículo antidisturbio. Gobierno del Cesar inicia fase 4 del programa de arbolado urbano. En información política, Camilo Quirós propone la construcción de un corredor turístico en el barrio La Nevada. ¿Cuál es la propuesta más convincente de candidatos a la alcaldía? Los vallelatos opinan. El día Vilena, San Juan. Arrancamos las informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Hay conmoción en Valledupar por el asesinato de una mujer en lo que se ha convertido en otro feminicidio en esta capital. Las autoridades están investigando el caso y los familiares de la mujer asesinada están clamando justicia. Conmoción y rechazo ha causado la muerte de una mujer identificada como Nidia Arango Solano, quien fue asesinada por su pareja sentimental en horas de la madrugada del domingo 24 de septiembre en la calle 29 con Carrera 16 del barrio Simón Bolívar de Valledupar. De acuerdo con el reporte policial con garma blanca, el sujeto habría acabado con la vida de la fémina luego de sostener una fuerte discusión al interior del apartamento donde residían. Según las autoridades, posterior a los hechos, el hombre llegó donde su tía y le confesó que había asesinado a la mujer. Se conoció que la víctima fatal deja dos hijos y, al parecer, tenía poco tiempo de residir en el apartamento donde fue encontrada degollada. Al lugar, arribó personal de la seccional de investigación criminal Sijín para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver que será trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Asimismo, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el responsable del feminicidio. Las autoridades tendrán que determinar la situación que se registró con esta persona que, aparentemente, según las primeras informaciones, asesinó a su compañera sentimental, lo que ha sido catalogado como un feminicidio. Será la fiscalía la que determine esta situación. Avanzamos en nuestra información de hoy. Luis Razolano, el cantante de música vallenata, acusado de agredir a su manager, fue enviado a prisión domiciliaria. El cantante de música vallenata, Luis Razolano, fue enviado a detención domiciliaria a la tarde del 22 de septiembre, con tratamiento de desintoxicación de drogas, después de haber sido señalado de apuñalar a su manager, Juan Daza, el pasado 27 de agosto. En esta etapa del proceso no hay responsabilidad, sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas. Consideró que no hubo cevicia, como lo señaló el fiscal, debido a que no hay un informe de medicina legal de la víctima, señaló la juez. Luis Razolano tendrá que presentarse periódicamente al ser requerido por el juez, asimismo cumplir con el tratamiento de desintoxicación de drogas, debido a que mediante exámenes médicos se comprobó que consumía diferentes sustancias psicoactivas. Tenemos otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Liket Pérez está en vivo desde la avenida Simón Bolívar, porque hay preocupación de los conductores ante la alta cantidad de huecos que existe en esa parte de la avenida, en esta capital. Liket, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy nos trasladamos hasta la avenida Simón Bolívar, donde se viene presentando una problemática con un gran cráter. ¿De este hueco que deben de taparlo para no acabar con los carros? No, esto es por todas partes que hay huecos. Todas partes y la malla vial de Bajupar está toda así deteriorada. Hermoso, deben dejarlo ahí para ver si el mello cuando se vaya, no sé qué será que va a estar esperando que para. Profundo ya, eso ha dañado llantas, rinde, toda cosa ahí ha dañado ese hueco ahí. No, ese hueco ya ha habido accidentes, yo estoy propuesto ya, ya compré el cemento para yo mismo ponerme a taparlos, porque la verdad es que no hay derecho. Hey, mello, asómate, ve, venga a ver aquí la trocha, aquí ve, la trocha, esta es la trocha de los cortijos, mi hermano, venga a arreglar esta vaina. Es que arreglen eso lo más rápido que pueda, porque cuando yo eso se llena de agua y cualquiera se estrella ahí, ahí había accidentes, fila. Que tapen los huecos, en vez de estar poniendo policía muerto, atravesado en la calle, y bache, alcalde, tapa los huecos. La verdad que aquí puede haber un accidente y hasta un muerto. Con esta cantidad de huecos en esta Simón Bolívar, que ya una suspensión de los carros no dura, no dura. Entonces queremos que por favor solucionen y nos arreglen las carreteras de Bayupar. No solamente es gastar la plata en cosas que a veces son innecesarias. Los conductores piden que se arregle lo más pronto posible esta problemática, debido a que ya se han venido presentando muchos accidentes. Para RTA Noticias, informó Liquet Pérez con la cámara de José Amariz. Liquet, gracias por su información. La Alcaldía de Bayupar, a través de la Secretaría de Obras, deberá acometer y atender esta reclamación de los usuarios, especialmente de los conductores de nuestra capital, que usan la vía, la avenida Simón Bolívar. Vamos a nuestro resumen judicial, los hechos judiciales más importantes durante el fin de semana. Continuamos con más noticias judiciales. Las autoridades están investigando el atentado contra el hermano del cabildo gobernador Cancuamo en este departamento. Jesús Manuel Arias, hermano del cabildo gobernador Cancuamo Jaime Arias, fue víctima de un atentado criminal ocurrido la noche del domingo 24 de septiembre en un estanco ubicado en el corregimiento La Mina, jurisdicción del municipio de Valledupar. De acuerdo a la información proporcionada por el cabildo Arias Ramírez, su hermano se encontraba en compañía de su compañera sentimental y familiares cuando ocurrió el hecho. El hombre fue impactado por una bala en su cuello, por lo que fue trasladado hasta la clínica Laura Daniel en la capital del Cesar. Se conoció que se encuentra en observación médica y en las próximas horas será intervenido quirúrgicamente con el fin de extraerle la bala. Por lo anterior, Jaime Arias pide a las autoridades competentes medidas de protección necesarias para garantizar seguridad al pueblo indígena. De igual manera, señaló que en la zona hay presencia de diferentes grupos al margen de la ley, por lo que solicitan determinar el origen de estas estructuras. Cambiemos las informaciones rápidamente. La gobernación del Cesar continuará con la fase 4 del programa de arbolado urbano en esta capital. Hablamos con el secretario de Ambiente del Departamento. La gobernación del Cesar mediante la Secretaría de Ambiente Departamental dio inicio a la cuarta fase del programa de arbolado urbano que tiene como objeto trabajar en pro del cuidado del ambiente a través de estrategias que promuevan su mantenimiento y conservación. El objetivo no es más que el cuidado de nuestro arbolado urbano. Valledupar tiene alrededor de 74 mil árboles en el espacio público. De estos 74 mil árboles se prevé que el 40% tiene alguna necesidad de intervención fitosanitaria. En ese orden de idea, nosotros lo que hemos querido es darle alcance al plan de manejo del arbolado urbano de Valledupar, documento técnico que está diseñado desde el año 2017. Y en ese plan de arbolado urbano de Valledupar nos dice que estos árboles merecen atención. Entonces, año tras año, desde el 2020 hasta el año actual, hemos venido realizando la serie de programas que hemos encontrado o hemos tenido la posibilidad de intervenir cerca de 380 árboles. De acuerdo al secretario de Ambiente Departamental, Odacir Camargo, durante estos cuatro años han intervenido un aproximado de 387 árboles, los cuales han sido erradicados por representar un peligro. Por cada árbol erradicado se han sembrado 10 nuevos árboles con el fin de apostar a la siembra para estimular además la conciencia ambiental. En ese orden de ideas, lo que queremos es seguir trabajando por nuestro ambiente y por supuesto que nuestro arbolado urbano de la ciudad se siga manteniendo para que siga adivinándonos las bondades que nos brinda el arbolado. Con este programa se le da un cumplimiento a la meta establecida en el plan de desarrollo del actual gobierno, apostándole al cuidado del arbolado urbano, el cual ha sido intervenido en diferentes espacios públicos. Es así como a nivel departamental 600.000 árboles han sido sembrados. Es de destacar que el arbolado en la ciudad es de suma importancia puesto que mejora la calidad de vida de los habitantes y ayuda a combatir los fuertes impactos del cambio climático. Bueno, el mensaje es para que sigamos cuidando los árboles de nuestra ciudad, para que sigamos apadrinando árboles. Tenemos 74.000 árboles en el espacio público, podemos llegar a más. Nosotros como departamento hemos venido trabajando de la mano de las diferentes instituciones del municipio, sembrando árboles en Valladupar y en todo el departamento. El comandante de la policía en el departamento de Cesar se ha pronunciado sobre el hecho que dejó un ciclista muerto en el norte de Valladupar. El hecho se originó cuando un vehículo de desmat causó la muerte de esta persona. Un ciclista identificado como Rubén Darío Molina Mitola, de 52 años de edad, murió luego de estar embestido por un vehículo antidisturbios de la Policía Nacional en la vía hacia la pedregosa norte de Valladupar. El lamentable accidente de tránsito ocurrió la mañana de este domingo 24 de septiembre. En el sector llegaron unidades de la policía para realizar las labores de inspección técnica y levantamiento del cadáver. Al respecto, el comandante del departamento de Policía Cesar, coronel Luis Eduardo Chamorro Pinzón, lamentó lo ocurrido por lo que llevarán a cabo las investigaciones propias para determinar responsabilidades en este siniestro. Asimismo, detalló que el conductor de la tanqueta, identificada con el número 11-396, intentó hacer un giro, pero por los puntos ciegos no vio al ciclista. No se percata de un ciclista que viene, lo arrolla, producto del mismo accidente, en el lugar de los hechos, fallece el ciudadano. Se conoció que la víctima fatal era natural del departamento del Atlántico y padre de tres hijos. Más de 12 horas completa el cuerpo de un indígena que fue hallado muerto en zona rural del municipio de La Paz, quien al parecer fue arrollado. Las autoridades ya están investigando este caso. En hechos que son materia de investigación, murió un hombre al parecer perteneciente a la etnia indígena en la vereda Sabana Alta, ubicada en el corregimiento de Minguillo, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. De acuerdo a la información suministrada por testigos, el hoy fallecido, que quedó tendido sobre la vía, presuntamente habría sido arrollado por un vehículo en horas de la madrugada del lunes 25 de septiembre. Según el secretario de Gobierno del municipio de La Paz, Alexis Oñate, en el sitio se encuentran miembros del Ejército Nacional. Sin embargo, no ha hecho presencia a la Policía Judicial para realizar las labores correspondientes de la inspección técnica y levantamiento del cuerpo que completa más de 12 horas en el lugar de los hechos. En estos momentos, el hechizo se encuentra en el lugar todavía y no ha sido posible el levantamiento del cuerpo. Ya ha pasado en dos oportunidades. El primer caso fue hace cinco meses, indicó el funcionario. En un consejo de seguridad se les hizo un llamado a delegados de la Fiscalía porque ya nos ha pasado y nos tocó junto al alcalde realizar el levantamiento. Nosotros no tenemos los medios para realizar dicha labor, afirmó Alexis Oñate. Es de anotar que la identidad del hoy fallecido aún no se ha establecido ni sus familiares han reconocido el cadáver. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Comenzamos la información política e información confiable aquí en RTA Noticias. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, sigue por sus correrías en diferentes municipios del Cesar. Elvia Milena San Juan continúa su ruta por los corregimientos del Cesar entregando propuestas que buscan seguir mejorando la red hospitalaria, respaldar proyectos económicos liderados por mujeres y mantener la continuidad de la optimización del suministro de agua potable. En su visita a Saloa, Sempegua y Candelaria en el municipio de Chimichagua, San Juan se comprometió a apoyar a los artesanos y pescadores, reconociendo su importancia en la reactivación económica local. Durante su paso por Curumaní, San Juan dejó en claro su compromiso de cumplir con la construcción del nuevo hospital local, tal como ya está certificado en el cual se beneficie en toda la comunidad. En Becerril, San Juan resaltó la importancia del acceso al agua potable y se comprometió en seguir el proceso de optimización del acueducto local, mejorando así la calidad de vida de los habitantes. En el municipio de La Paz, la candidata se mostró comprometida con el desarrollo del sector rural, apoyar y promover proyectos que impulsen su crecimiento. En Chimila y Caracolicito, en El Copey, San Juan recorrió la zona anunciando el fortalecimiento del turismo, la agricultura y la caficultura. De regreso a Valledupar, la candidata se reunió con simpatizantes en Río Luna, agradeciendo y resaltando el papel fundamental del sector salud durante la pandemia. Avanza la campaña de Ernesto Orozco Durán en la Alcaldía de Valledupar, quien ha recibido el respaldo de vallenatos que creen en sus propuestas políticas. El candidato a la Alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, continúa con sus jornadas de visitas a los diferentes sectores, comunas y barrios. Durante el fin de semana en la cancha del barrio Francisco de Paula, el candidato presentó su proyecto de creación del sistema de escuelas deportivas, con el cual se beneficiará un gran número de niños que habitan en esta zona de la ciudad. Orozco Durán también llegó hasta los barrios El Limonar, Los Fundadores, Villa Miriam y Garupal. Las comunidades de estos sectores escucharon las diversas propuestas del aspirante en materia de servicios públicos, educación y recreación. Ernesto Orozco sigue con el compromiso de conquistar más corazones entre los vallenatos en la zona urbana y rural para que sean ellos mismos quienes se conviertan en multiplicadores de su campaña a la Alcaldía de Valledupar. Y llega el CELA de RTA para contarnos con el humor político que ha pasado con las alianzas políticas tanto a la Alcaldía como a la Gobernación del Cesar. Atención, atención a todas las unidades. Les tengo detalles de las alianzas por la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar. La primera alianza se dio entre la rectora y el gomelo que quiere aprender a hablar vallenato. Ya no dice agua de maíz, sino agua de maíz. Me dicen que la rectora que fue rectora por un mes coloca cinco votos. El gomelo coloca 27 vallas que tiene regada en toda la ciudad y 57 carros que tiene empapelado. Para un total de 17 votos, de los cuales 10 votan en Bogotá. También tenemos una alianza entre la hija del exalcalde y la hija del cantante. Me dicen que la hija del exalcalde que fue por allá en los años 30 y pico alcalde va a colocar 15 líderes que apoyaron al papá. De esos me dicen que 10 ya están en el cementerio muertos y los otros cinco son como Shakira. Ni ven ni oyen ni entienden. Claro que esos líderes en el cementerio son los eficientes porque los muertos también votan. Otra de las alianzas es entre la periodista candidata a la gobernación y el remienda huesos. Me dicen que la periodista va a colocar esto, miren. No sé si será que van a arbolizar la ciudad o qué significa esa pepita. Y el rompehuesos o el remienda huesos va a colocar unos sobas. No sé si él venda sobas, tiene algún negocio con los sobas. Yo no soy soístico, eso lo sabrá él. Otra de las alianzas se dio entre el Pacífico y la hija del cantante. Me dicen que en caso de que la hija del cantante sea gobernadora, al hombre de allá de La Paz, el que lleva como 17 ahogadas, lo van a poner a repartir almohábanas en todas las sectoriales. Y se dice que también van a meter este producto alimenticio en el programa del PAE. Jefecito, esas son las estadísticas y los detalles de las alianzas. Estén 24-7. No se me duerman, no se me duerman, que ahí estoy yo con todo. Termina nuestra primera parte de la información política, información confiable. Ya viene la información deportiva en esta emisión de RT Noticias en RTA Sport. Ya regresamos con más aquí en RTA Noticias. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Venga nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20 de 15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocajas, Octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan o parasisten un futuro mejor. Con Fasesar, estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. Cámara de Comercio de Valledupar. Cámara de Comercio de Valledupar. Cámara de Comercio de Valledupar. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle de Río Cesar tiene el gusto de invitarlo a nuestro primer seminario de contratación estatal, el cual será realizado el día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccebayupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. www.ccebayupar.org.co Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados resistentes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. La Policía Nacional de Infancia y Adolescencia desarrolla el programa Abre tus ojos, dirigido a jóvenes, adolescentes y niños en nuestro departamento. La Policía Nacional, con su grupo de protección al turismo y a la infancia y adolescencia, adelantó actividades de prevención en el marco del programa Abre tus ojos, módulo en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familia, donde se llevó a cabo una actividad diferencial en las principales avenidas de la ciudad de Valledupar. En primer lugar, inició con una caravana llena de colores y música, desde el Parque de las Madres hasta el Parque de la Provincia. Allí todas las entidades interinstitucionales, mediante pasacalles, vallas, carteles y volantes, llevaron un mensaje a la comunidad con el fin de sensibilizarla sobre la importancia y prevenir la explotación sexual y la trata de personas. Asimismo, por medio de bailes, juegos tradicionales y dibujos alusivos, se realizaron actividades lúdico-pedagógicas, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno Municipal, ICBF Migración Colombia, La Cruz Roja y el programa Colombia Nos Une. Finalmente, estos dieron a conocer las líneas de atención de emergencia 1-2-3 de la Policía Nacional, 1-41 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1-22 de la Fiscalía General de la Nación y 1-55, línea de atención a mujeres víctimas de violencia, para denunciar cualquier conducta que afecte a sus derechos. Arranca la información deportiva en nuestra sección RTA Sport con Eduardo Iván Retamosopolo. Muy buenas noches, Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para usted, para todos nuestros televidentes. Es un placer, un gusto iniciar Semana Informativa. Hoy es lunes 25 de septiembre. Estamos preparados para entregarles todas las informaciones del deporte aquí en RTA Sport. Atletas del Mañana, equipo de fútbol del municipio de Bosconia, Cesar, está dentro de los mejores 18 del país en el torneo de la Primera C. Atletas del Mañana sigue su camino en el campeonato de fútbol de la Primera C. El equipo bosconense se impuso de manera contundente ante Soledad Fútbol Club con un marcador global de 5 goles por uno y se instaló en la cuarta fase del campeonato, Instancia, donde están los 18 mejores clubes del país en este certamen. El partido de ida ante los soledeños terminó a favor de los cesarenses dos goles por uno, mientras que en la vuelta, Atletas goleó 3-0, asegurando de este modo su permanencia en el torneo que organiza la división aficionada del fútbol colombiano de fútbol. El próximo rival del equipo del municipio de Bosconia será Atlético del Oriente de Yopalca, Sanare. Nápoles de Becerril e Internacional de Valledupar se despidieron del campeonato tras ser eliminados por Atlético Aragataca y Tigres del Sinú, respectivamente. Atletas del Mañana es un proyecto deportivo que completa más de cinco años de haber sido fundado, pero que solo hasta este 2023 se inscribió en el campeonato de la Primera C. En la fase de grupos fue segundo con 36 puntos. Hasta el momento ha dejado en el camino a Sampdoria de Becerril y recientemente eliminó a Real Soledad FC. Este equipo es dirigido por Jamie Arrieta junto a Junior Díaz y Carlos Peña. Su goleador es Jainer Urdiales, quien suma 14 goles y es natural del corregimiento de Mariangola. Durante este fin de semana se han cumplido 12 competencias de carácter nacional aquí en esta capital, una en la modalidad de downhill y la otra de ciclomontañismo. Durante los días sábado 23 y domingo 24 de septiembre se realizaron dos competencias de ciclismo en la capital del Cesar. La primera de ellas fue en el Cerro de Santo Eseomo, donde se cumplió la Copa Cesar de Downhill, con la participación de ciclistas de Ocaña, Santa Marta, Aguachica y Valledupar. Este es un evento que nos lleva a retomar, a revivir el downhill en el municipio de Valledupar. Los competidores asumieron el desafío con una pista de 2,7 kilómetros en descenso. El certamen fue organizado por los clubes Team Valledupar, CG Rider y Mountain Bike. Este deporte es una disciplina muy bonita de dedicación y determinación. Las personas que trabajan aquí están comprometidas con este deporte. Bueno, la verdad muy contento. Hacía falta este evento aquí en Valledupar. Hubo buena logística y muy buena pista. El fin de semana sobre ruedas se cerró el domingo 24 de septiembre, con la disputa de la Copa Cesar de Cross Country, que tuvo un circuito de 2,5 kilómetros sobre el parque de la provincia, con una participación de competidores de Bucaramanga, Santa Marta, San Diego, La Paz y Valledupar. Yudocas cesarenses han ganado medallas a nivel nacional en una competencia que se desarrolló durante el fin de semana en la ciudad de Bogotá. El departamento del Cesar vuelve a estar en lo más alto del deporte nacional. Esta vez un grupo considerable de yudocas cesarenses lograron conquistar un total de 16 medallas en el nacional de yudo cumplido recientemente en la ciudad de Bogotá. En la tabla de medallería se anotan 5 preseas de oro a título de Asumi Barbosa, Johan Pinto, Moisés Cáceres y Arcángel Barbosa. De igual manera consiguieron dos medallas de plata por parte de Alejandra González y Dylan Quiroz. La mayor cantidad de medallas conseguidas fue el metal de bronce. Ahí los luchadores que subieron al podio fueron Alejandra González, Brian Villarreal, Giancarlos Londoño, Jesús Manuel Londoño, Cristian Barbosa y Jonathan Ochoa. James Rodríguez ganó un nuevo título y se certifica nuevamente como el jugador colombiano de fútbol profesional con más títulos en toda la historia. Lleva 25, el último ahora lo ganó con el Sao Pablo de Brasil. Esto sin jugar un solo minuto. A pocos días de cumplirse dos meses de su llegada al Sao Pablo, el colombiano James Rodríguez sumó un nuevo título a su vitrina en una carrera que ha estado llena de logros en grandes clubes. Esto se dio luego de que su equipo empatara a un gol con Flamengo por la final de la Copa de Brasil y sentenciara la serie 2 por 1 por el resultado global. Sin embargo, el 10 no alcanzó a jugar ni un solo minuto en la competencia, pues llegó para las semifinales. De esta manera, llega a 25 coronaciones en su carrera deportiva y se ratifica como el futbolista colombiano con más logros conseguidos hasta el momento. Estos títulos los ha ganado con las camisetas de Envigado, Banfields, Porto, Real Madrid, Bayern Múnich y el Sao Pablo. Cabe resaltar que James Rodríguez completa siete finales consecutivas ganando títulos sin jugar. Buena jornada del fútbol colombiano durante este fin de semana para resaltar la victoria contundente del cuadro América de Cali en el Clásico colombiano ante Atlético Nacional. Un verdadero baile, un verdadero paseo el que recibió el equipo paisa de manos del conjunto Vallecaucano. El equipo escarlata que viene en ascenso futbolístico. Y otra historia, vive el junior de Barranquilla que en casa fue derrotado uno por cero de manos del Deportes Tolima. Emocionantes compromisos en lo que vimos el fin de semana. El cuadro de Unión Magdalena logró sacar una muy buena victoria en condición de local. De esta manera, llegamos al final de las informaciones, pero Ubaldo Anaya Flores tiene más noticias en RTA. Eduardo, muchas gracias. Comenzamos con la información política. Nuestra segunda parte para contarles que Elvia Milena San Juan estuvo en el municipio de Chimichagua y recorrió varios corregimientos y veredas de esa localidad. Estoy enamorada de Saloa. Me quiero comprometer con los pescadores de Saloa. Me quiero comprometer con los campesinos de Saloa. ¡Vamos! Estoy aquí, en Sempegua, ratificando mi compromiso con ustedes. Así como me trajo en su motocicleta, yo voy a traer las obras aquí a Candelaria. Claro que debemos seguir trayendo desarrollo a esta tierra, impulsando el deporte, impulsando la cultura, trabajando por nuestros discapacitados. Nuestros adultos mayores seguirán siendo una prioridad. Quiero convertirme en la gobernadora de los corregimientos. Quiero convertirme en la gobernadora rural del Cesar. ¡Amiquilla! ¡En marcha! Con el Vía Milena, el Cesar, ¡en marcha! Vamos hasta el parque del barrio Villacastro. Allí está Eduardo Iván Ratamoso Polo con el presidente de la Junta de Acción Comunal para preguntarle qué está pasando en ese sector y cuáles son las peticiones para los candidatos a la alcaldía de Valledupar. Ubaldo, un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. Estamos efectivamente, como usted bien lo manifiesta, en la Comuna 2 de Valledupar. Es el parque del barrio Villacastro. Este parque muestra un deterioro notable y es de anotar un mensaje de parte del líder de esta comunidad. El presidente de la Junta de Acción Comunal, él es Alcides Gómez, va a estar refiriéndose en estos momentos a todos nuestros seguidores y a todos los televidentes de RTA Noticias. Así es, bienvenidos. Muy buenos días, amigo Retamoso y mi amigo Ubaldo. Nuevamente, pues, dándole las necesidades de este barrio a la Comuna, a los alcaldes, a los candidatos, porque de nada nos sirve estar tirando bomba y bomba y al fin las cosas no se cambian. Entonces, esperamos que estos candidatos nuevos, todos pongan la vista al parque Villacastro. Si se dan cuenta, hasta las puertas se han robado, no hay seguridad por ningún lado. El gestor que colocaron aquí no ha dado chicle de ninguna clase porque no es de esta zona, es de la Comuna 1. Y la Comuna 2 tiene su gente que apoyaron al medio, pero el medio no dio ni hizo caso omiso a esa cosa y por eso el parque está como está. Como usted sabe que siempre hemos metido las necesidades de tres calles que faltan por pavimento y alcantarillado y la seguridad, porque estamos viendo que la seguridad se está amontonando mucho acá en los parques y ya los niños no pueden ni venir porque salen extravados de acá del parque. Alcide, muchísimas gracias. Es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villacastro, estuvo con nosotros aquí en RTA Noticias, dando a conocer las falencias, las problemáticas que tiene este barrio y para que obviamente las tengan en cuenta todos estos candidatos que están aspirando a la Alcaldía de Valledupar. Soy Eduardo Iván Retamoso Polo, informando para RTA Noticias con la Cámara de José Amariz. Ahora vamos hasta el sector del Prado, allí está Liquet Pérez con noticias, con preguntas de la comunidad de la Junta de Acción Comunal del sector a los candidatos a la Alcaldía de Valledupar, que luego de ser elegido el próximo 29 de octubre, comenzarán su periodo como alcalde el 1 de enero de 2024. Liquet, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ubaldo, para usted y todos nuestros televidentes. El día de hoy me encuentro en el barrio del Prado, justamente aquí con el presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, de la Comuna 3 de Valledupar, quien nos estará hablando acerca de las propuestas que tienen para los candidatos. Rafael Martínez. Rafael, bienvenido a RTA Noticias. Muy buenos días a todos. De esta vasta audiencia de RTA Noticias, he complacido por darme esta oportunidad de poner las propuestas a los candidatos a gobernación y alcaldía del municipio del departamento del Cesar. El barrio del Prado tiene una problemática con el parque. Este parque le pedimos como propuesta a todos los candidatos a alcaldía y a gobernación que sea demolido con una cancha multifuncional para que los niños puedan recrearse y puedan tener sana esparcimiento. También le pedimos el tema de infraestructura con las calles que están en el abandono. Cada cuatro años vienen los candidatos a la alcaldía y gobernación y prometen la pavimentación de la carrera 26 con 33, la 34, 33A y los barrios aledaños al parque y no cumplen. Aquí hay problemas de microtráfico, que los niños están acéfalos de eso y le pedimos también que intervenga con el tema de seguridad y el tema de generación de empleo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Ubaldo, gracias a RTA Noticias por esta oportunidad que nos brinda de llevar las problemáticas de los presidentes de las juntaciones comunales a las propuestas a los alcaldes y candidatos a la gobernación. Ok, Ubaldo, esta es toda la información que tenemos en el momento desde acá, desde el barrio El Prado. Son las problemáticas y las propuestas que presentan para los candidatos de la ciudad de Valledupar. Para RTA Noticias informó Liket Pérez con la cámara de Martín Saucedo. Seguimos en las calles de Valledupar. Charico Valle está preguntándole a los vallenatos, a los cazarenses, cuál es esa obra inconclusa o esa promesa de gobierno de los alcaldes de los últimos periodos en la capital de Cesar y que nunca se cumplieron. Charico, muy buenas noches. En Valledupar es habitual escuchar el término elefantes blancos, un concepto que hace referencia a obras públicas de infraestructura que quedaron inconclusas por las administraciones municipales. Hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarles a los ciudadanos qué obras recuerdan o cuáles han quedado inconclusas. Una de ellas ha sido la plaza de vendedores, la casa en el aire que recuerdo y el centro de bienestar animal. Esas son obras que han quedado inconclusas por las administraciones anteriores que justamente los tenemos aquí atrás. Y la obra que recuerdo que dejaron inconclusa creo que fue la de la casa en el aire que hasta el momento no he visto que terminan y tanto que demoraron haciéndola y anunciándola para no terminarla. Bueno, dos de reciente e ingrata recordación para los vallenatos, la casa en el aire que además ya superó los topes de adiciones en cuanto a presupuesto y el famoso tanque que iba a resolver el problema del suministro de agua en la Comuna 4. Son dos obras tristemente célebres para nosotros los vallenatos, una afrenta contra la dignidad del pueblo y sobre todo contra el patrimonio público. Hay muchas, varias calles que la han dejado por la mitad, otras que la han comenzado, son demasiadas. Estas fueron algunas de las obras que recuerdan los ciudadanos y que quedaron a medias. Pero usted, ¿recuerda alguna de estas? Lo invitamos a que deje su comentario a través de nuestras redes sociales. Desde la Plaza Alfonso López de la Ciudad de Valledupar, informó para RTA Noticias, Charit Ovalle. Charit, muchísimas gracias. Camilo Quirós, candidato a la Alcaldía de Valledupar, está proponiendo un corredor turístico en el barrio La Nevada de esta capital. El candidato a la Alcaldía de Valledupar, Camilo Quirós, presentó este fin de semana en la Comuna 5 de Valledupar, su propuesta Valledupar me atrae, con la que busca transformar y fortalecer la cultura y turismo en el municipio. En el centro de esta propuesta, se encuentra la construcción de un corredor turístico en el barrio La Nevada, como también tres elementos claves. Vive Valledupar, consiste en la creación del Instituto de Turismo Municipal Sostenible, el cual se encargará de diseñar estrategias de promoción turística en colaboración con el sector privado. Además, se lanzará la aplicación La Cacica, con un chatbot basado en la inteligencia artificial para facilitar a los visitantes la consulta de emprendimientos y ofertas turísticas. Un Valle de Cultura, consiste en la creación de la Secretaría de Cultura Municipal, para garantizar los derechos de los artistas y promover la valoración y difusión de manifestaciones culturales. Como una turística, se promoverá el arte urbano y se llevará a cabo una ampliación y mejora de la infraestructura para facilitar el acceso de visitantes. Además, se construirán nuevos centros culturales y deportivos, plazas y parques, y se incentivará la actividad comercial en la calle Sexta. Continuamos con la información política aquí en RTA Noticias. Lili Padilla está preguntando cuál es la propuesta que más llama la atención a los ciudadanos de los candidatos que van a la alcaldía de Valle de Tupar. Ubaldo, ¿qué tal? Saludo cordial a usted y a todos los seguidores de RTA Noticias. Se aproximan las elecciones regionales 2023. Por ello, estamos recorriendo las calles de la capital del Cesar con la finalidad de preguntarle a la comunidad vallenata cuáles son las propuestas que más le convencen de los candidatos a la alcaldía de Valle de Tupar. Bienvenido, por favor, nos regala su nombre. Mi nombre es Abelardo Echavarría. Muy buenos días, RTA Noticias. Viendo el concepto, la opinión general que generaliza este pueblo vallenato, los partidos tradicionales, en su afán de mantenerse allí unidos con ese pacto diabólico que han hecho para tener candidatos de las propuestas que le convienen a ellos, no al pueblo, yo he escogido a un hombre joven que sé que puede cambiar la situación de nosotros, los vallenatos que vivimos y los que somos raizales aquí, un candidato como son las propuestas del joven Camilo Quiroz, a quien voy a apoyar de corazón y con todo lo que yo pueda, porque queremos que esto sea verdaderamente un cambio, no el cambio de los intereses políticos de los partidos tradicionales. ¿Cuáles son esas propuestas que más le convencen de este candidato a la alcaldía de Valle de Tupar? Ese plan de seguridad que en Valle de Tupar estamos padeciendo, que ha hecho una propuesta buena que al pueblo le ha llegado, la seguridad es lo primordial, si no hay seguridad no puede haber obras en un municipio como Valle de Tupar a las comodidades Vallenata. Es de resaltar que el próximo 29 de octubre se realizarán estas elecciones, donde la comunidad de Vallenata tendrá la posibilidad de elegir a quienes lo gobernarán durante cuatro años. Vamos a acercarnos a más ciudadanos para preguntarle sobre cuáles son las propuestas que más les convencen. Bienvenido a RTA Noticias, dale su nombre. Gracias, Álvaro Murga. Álvaro, ¿cuáles son esas propuestas que más le llaman la atención de los candidatos? Bueno, de los candidatos la propuesta que me llama más la atención, darle como digamos nosotros sobre los mototaxistas, hacer especialmente, pagarles a ellos, que ellos también tengan una seguridad, como aquí el municipio de Valle de Tupar, también con una alianza con la policía, de acabar tanto tropel que hay aquí de los robos y toda esa cuestión, y pagarles su sueldo ahí y darles su uniforme. Propuestas enfocadas en la seguridad son uno de los puntos que más le llaman la atención a la comunidad vallenata, quienes decidirán este 29 de octubre cuál es el candidato que los gobernará durante cuatro años. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa con la cámara de José Amariz. Lili, muchísimas gracias por su información, y en la calle que están pidiendo los ciudadanos a los candidatos. Sondeo RTA Noticias. Yo le pido a los políticos que nos hagan, lo menos el de aquí del primero de mayo, que siquiera haga algo. Si quiere que uno vote por él, que siquiera nos arregle esta situación que tenemos nosotros, con esa luz. Bueno, infortunadamente hoy lo que se le pide a los nuevos administradores públicos de la ciudad de Valle de Tupar, es que ojalá logren revisar las concepciones que existen sobre las empresas que hoy operan el servicio de alumbrado público, de aseo, y también pues de la energía. Son unas empresas que a diario están abusando del consumidor, unas empresas que están prestando un servicio no de tan buena calidad. Entonces hoy lo que se les solicita es que por favor se le haga un seguimiento exhaustivo de lo que están realizando en la ciudad de Valle de Tupar. No, ellos no hay que pedirle nada, ellos van a decir que sí, pero a los tres, cuatro meses se olvidan de todo, eso no hay que pedirle nada a nadie. Termina la información política, información confiable aquí en RTA Noticias. Usted elige, nosotros informamos. RTA Noticias, información confiable. Al final de nuestra emisión les vamos a contar cómo le fue a Rafa Pérez en el lanzamiento de su trabajo musical y la grabación de un video en el Parque de la Leyenda Vallenata. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Entendimos nuestras promociones de Días Verdes. Y en agosto todos los días son Días Verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en mi futuro y don campo todos los días son Días Verdes. Optalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Durante el mes de amor y amistad, sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la superpromoción 2x1 en octometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Optalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Melo Castro marca hitos de ciudad. Melo Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del Cesar. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Medialuna, los tocaimeros, el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz. El gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Con lleno total, Rafa Pérez celebró su cumpleaños, además 15 años de actividad musical y el lanzamiento de su nuevo trabajo musical en el Parque de la Leyenda Vallenata. El artista de música vallenata, Rafa Pérez, logró llenar el Templo de la Música Vallenata en medio de la celebración de su cumpleaños número 39 y sus 15 años de trayectoria musical. El cantante junto a varios maestros juglares de la música vallenata logró grabar en vivo y entonar cada una de las canciones de su nuevo álbum Mi Mejor Versión que salió este 23 de septiembre a las 3 pm. El artista no solo sorprendió al público vallenato, sino también a visitantes de otros países como México. La sorpresa de la noche fue el maestro Iván Villazón quien sorprendió al intérprete de la noche, Rafa Pérez, cantándole el cumpleaños. El show finalizó con el gran premio de la noche, un carro cero kilómetros que fue odsequeado con el número 5824. Atención a los que tengan el número 5824. No, no me engaño porque la vaina es seria, es un carro que se está aquí sorteando. No me engaño. Y viene el pastel del delicioso. Con esta información terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Somos arroba RTA Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!